¿El arca perdida? El arca del convenio, lo que todos los hebreos usaban para predicar los diez mandamientos. Tengo un grabado de ella. ¿Qué saldrá de ella al abrir? Luces, fuego, poder de Dios. Las armas no lo dañaban porque era invencible. La Biblia habla de que el arca derribaba montañas y devastaba regiones enteras. La Biblia habla de la Biblia. Mario, no veas eso. Cierra los ojos, Mario. No los abras, no importa lo que escuches. ¡Es muy bello! Uno de los misterios más interesantes, escalofriantes y perturbadores que aparecen en la saga de películas de Indiana Jones, es que había realmente dentro del arca de la alianza y que precisamente eran esos espectros que acabaron con los nazis durante el clímax de la primera película. Aunque podemos asumir que esto es la manifestación física de la era de Dios en el universo ficticio de estas películas, realmente sí existe una explicación detallada sobre lo que vemos en la cinta, según los comentarios del legendario director Steven Spielberg, y según algunas pistas que podemos ver durante la trama de la cinta. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia de los orígenes del arca de la alianza en el universo de Indiana Jones, y luego explicaré a detalle qué son realmente esos espectros o fantasmas que asesinan a los villanos de la cinta. Para entender mejor esas entidades, es bueno que repasemos rápidamente qué es el arca perdida o el arca de la alianza, y su historia del universo de Indiana Jones en la Biblia. El arca de la alianza, también conocida como The Ark of the Covenant, por su nombre en inglés, es un antiguo artefacto bíblico, el cual es una especie de cofre bastante grande de madera, bañado en oro, que fue creado por los antiguos hebreos, para cargar con los mandamientos que le dio Dios a Moisés. Este artefacto supuestamente se perdió durante cientos de años, y por eso fue buscado por mucho tiempo por arqueólogos y por cazadores de tesoros. El arca se dice que tenía increíbles poderes sobrenaturales, y esta es la razón por la que captó la atención de Hitler y de los nazis, ya que buscaban el usar este artefacto para ganar la segunda guerra mundial. Alrededor del año 1400 a.C., después de que los diez mandamientos fueran aplastados por Moisés y convertidos en polvo, estos fueron puestos dentro del arca de la alianza, la cual construyeron los antiguos hebreos bajo las instrucciones directas de Dios, y se decía que la tenían que llevar cargando hasta la tierra prometida. Durante este largo viaje, los heraldos del arca les advirtieron a la gente hebrea que no debían de tocar ni de mirar de forma directa por mucho tiempo al arca, ya que este artefacto era muy sagrado y muy peligroso. En varias ocasiones, según la Biblia, el arca de la alianza acabó con pueblos enemigos de los hebreos, y de hecho en una ocasión, un hombre que la tocó murió al instante. Una vez que los hebreos se instalaron en Canán, estos dejaron el arca dentro del templo de Salomón por mucho tiempo. Sin embargo, cuando el faraón egipcio llamado Chizac invadió ese templo y a los hebreos, sus hombres tomaron el arca y se la llevaron a la ciudad de Tanis. Debido a que el faraón sabía de lo peligroso que era el arca, y debido a ciertas visiones que él tuvo sobre este artefacto, él decidió esconderla, y por eso el faraón ordenó que el arca fuera sepultada dentro del Pozo de Almas, que era un lugar lleno de serpientes muy peligrosas. Es así que tiempo después de que la ciudad de Tanis quedó sepultada por una tormenta de arena, el arca se perdió para siempre, y nadie conocía su ubicación precisa. Para los eventos de la primera película de Indiana Jones, se nos revela que el gobierno y la inteligencia estadounidense se dieron cuenta de que Hitler estaba muy interesado en ese artefacto, ya que según él, cualquiera que consiguiera el arca tendría una especie de poder sobrenatural divino, que lo llevaría a la victoria sobre sus enemigos. La inteligencia estadounidense se dio cuenta de todo esto porque interceptaron un mensaje de los alemanes, y por eso le piden ayuda a Indiana Jones. Y es así que el famoso arqueólogo y explorador les explica que según la Biblia y algunos documentos históricos, ese es un artefacto muy destructivo. Por esta razón el gobierno estadounidense no está dispuesto a arriesgarlo todo, ya que no saben si las habilidades del arca son solamente una leyenda o si son verdaderas. Por eso ellos le piden a Indiana Jones que recupere el arca perdida, antes de que los nazis la capturen, iniciando así la trama más interesante de la película. Eventualmente en la cinta Indiana encuentra el arca en la ciudad de Tannis, y después este artefacto es conseguido por los nazis, quienes se la llevan a una isla secreta en Chipre. Una especie de sacerdote de los nazis, llamado René Emil Belloc, quien también era un experto en los temas del arca, lleva a cabo un ritual especial antiguo, que les permite el poder tocar el arca, y el abrir este artefacto tan sagrado. Belloc al ver que dentro de esta, solo hay arena que son las tablas de los 10 mandamientos pulverizadas, se queda algo decepcionado, y los otros soldados que lo acompañan, ven esto como una decepción. Curiosamente es en estos momentos que ocurre algo muy extraño, ya que se escucha una especie de rugido o un grito raro. Luego todos los artefactos electrónicos como las lámparas, los generadores de energía y las cámaras, explotan de una forma misteriosa. Después dentro del arca se abre como una especie de portal, y sale una especie de vapor o humo muy denso, que llena toda esa área. Indiana Jones y Marion Ravenwood, quienes están atrapados en este lugar, también se sorprenden por lo que está pasando, y debido a que Indiana Jones conoce las historias del arca, y lo que dice la biblia de esta, él le dice a Marion que cierre los ojos, y que no los abra para nada, no importa todo lo que escuche. Es en estos momentos que del arca salen una especie de fantasmas o espectros, que se mueven alrededor de todos los soldados. Belloc se queda muy sorprendido al observar esto, y de una forma curiosa, él dice que todo eso es algo muy hermoso, mientras ve a una especie de doncella fantasmal que se acerca a él. También debido a esto, otro de los militares llamado Arnold Ernest Todd, voltea para ver estas apariciones, las cuales cambian de forma repentina, a unos seres más siniestros como calaveras, y como una especie de espectros malévolos, que son muy aterradores y escalofriantes. Es en este momento que esta secuencia se vuelve del horror cósmico, ya que Belloc y los otros soldados, al ver algo que va más allá de su comprensión, y que su cerebro no puede entender, estos solo gritan con horror y con locura. Luego los espíritus se juntan en una especie de flama de fuego divino, que empieza a salir del cofre, y este toca y mata a todos, ya que la flama saca una especie de rayos de luz, y luego los atraviesa a todos, y los quema, matándolos al instante. Por otro lado, Belloc, Arnold Todd, y el otro militar, al mirar directamente dentro de esa flama, sufren de unas muertes demasiado brutales. A uno de los hombres su cabeza se encoge, y se derrite muy rápidamente. A Arnold Todd su cabeza se derrite por completo, con su piel, carne y sangre, que se le caen del rostro en segundos, como si fuera la cera de una vela, hasta que solo queda su cráneo y su esqueleto. Por último, Belloc, quien fue quien hizo el ritual, y el que abrió el arca, y miró a ese fuego divino y a los espíritus por mucho tiempo, su cabeza explota de una forma mórbida e inesperada. Luego todo ese fuego divino se expande en el área, y absorbe todos los cuerpos de los nazis, y de los soldados que abrieron el arca, y que miraron a los espíritus y a ese fuego sobrenatural. Después la flama asciende al cielo, y luego se mete de nuevo en el arca, cerrándola nuevamente y de una vez por todas. El arca de la alianza o el arca de Dios perdona a Indy y a Marion, porque ellos mostraron la reverencia adecuada, y el respeto hacia eso que va más allá de su comprensión, al cerrar los ojos, y no ven para nada todo lo que pasó. Al final de la cinta se nos revela que esta reliquia, fue guardada para siempre dentro de una bodega gigantesca, en lo que se implica es el área 51, para que ya no fuera una amenaza para la humanidad. Ya que expliqué la historia del artefacto y lo que pasa cuando se abre, quiero hablarles sobre qué son realmente esos espectros o fantasmas que salen del arca. Existen dos posibles explicaciones sobre estos seres, ya que ni George Lucas o Steven Spielberg han sido muy claros respecto a qué son estos seres, y siempre que han hablado del tema, lo han hecho de forma algo vaga y misteriosa, ya que ellos se refieren a esto como la ira de Dios, y simplemente se enfocan más en las muertes de los villanos, y no tanto en esos espectros. La primera teoría sobre el tema, es que estos fantasmas son realmente las almas de las personas, que se opusieron a los hebreos en la antigüedad, o que abrieron el arca de forma irrespetuosa. Al inicio de la cinta cuando Indiana Jones les explica a los agentes del gobierno del arca, él les muestra una ilustración de cómo los hebreos cargaban el arca de la alianza a las batallas, y cómo ésta parece que emanaba unos rayos de luz, que mataban al instante a cualquier persona que estuviera en su contra. Es por eso que vemos en la ilustración que hay muchos soldados enemigos muertos, frente al arca y a los lados de ésta. También en la biblia se nos habla sobre una batalla, donde los hebreos llevaron el arca, y con el poder de ésta, derribaron los muros de la ciudad enemiga de Jericó, como si nada, lo que les permitió el acabar con sus enemigos. Tomando en cuenta esta evidencia, y lo que vemos en el clímax de la película, podemos concluir que los fantasmas o espectros que salen del arca, son en realidad los espíritus y las almas atrapadas, de aquellos que se opusieron al arca, y a la voluntad de Dios en la antigüedad, los cuales están condenados ahora a servir al arca y a Dios. Estos espectros primero van y sorprenden y maravillan a cualquiera que los vea, después los miran de forma directa, y los corrompen y asesinan de una forma brutal. La flama sagrada y esos rayos de luz que aparecen, se implica que son los mismos espíritus de los muertos, ya después los cuerpos, las almas y los espíritus de las nuevas víctimas, son consumidos por el arca, y son absorbidos por esta, para que cuando alguien más se atreva a abrir el arca, o le falte el respeto a este artefacto, serán estas nuevas almas atormentadas, las que se van a ocupar de los incautos que se atrevan a hacer eso. Esta es básicamente la teoría más aceptada por los fans, de acuerdo a lo que vemos en la cinta. Por otro lado, también existe la teoría de que estos espectros, en realidad son ángeles de Dios, ya que una vez que el arca se abre, una especie de portal se abre también, lo que les permite pasar a los espíritus de los ángeles de Dios, al plano físico, y ellos son los que juzgan a los que abrieron el arca, proporcionándoles su ayuda sobrenatural, si es que la necesitan de forma genuina, y si su pelea es justa y buena. Sin embargo, si este no es el caso, estos seres van a cambiar de forma, y pasan de verse como seres angelicales y hermosos, a abominaciones monstruosas, que van a matar de una manera mórbida y muy aterradora, a los que los vean, ya que esos ángeles se encargan de ejecutar la ira de Dios, de una forma directa y bastante despiadada, solo perdonando a aquellos que están en el área, pero no tienen nada que ver con lo que está pasando, y a los que les muestren reverencia, al no mirar para nada y cerrar sus ojos. Y bueno, esta es básicamente mi explicación sobre el arca de la alianza de Indiana Jones, y los fantasmas o aspectos que contiene. Sinceramente creo que este es uno de los misterios más interesantes y geniales, que hemos podido ver en la saga de películas de Indiana Jones, ya que si es algo bastante escalofriante, y rodeado de mucho misterio, esa escena de cuando los nazis abren el arca, y liberan la ira de Dios, es una de las más icónicas y memorables del cine, la cual cuando muchos la vimos de niños, si nos aterró bastante, porque pasamos de una cinta con un tono de acción y aventuras muy genial, y con un poco de comedia, a una secuencia llena de mucho misterio, y horror sobrenatural genuino. Además de que también la secuencia tiene horror cósmico, y algo de horror corporal, con la brutal muerte en que mueren esos tres hombres importantes de los nazis. Esta trilogía de películas me encanta, ya que son bastante geniales, y todas tienen buenos momentos inesperados de horror. Después de analizar ambas teorías, yo creo que lo que vemos en la cinta, es una especie de combinación de las dos. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al arca de la alianza que aparece en Indiana Jones? ¿Conocías su historia y lo destructiva que era? Y por último, ¿por cuál de las dos teorías te inclinas más tú y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca de la misteriosa arca de la alianza, y los escalofriantes y aterradores espectros o fantasmas que habitan en esta. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.